Música ¡Veníte la teta! 12 y 55 Esta vez el volcán se hizo erupción completa Y ya una parte del campo Y de los grupos piroclásticos Empezaron a entrar al campo de golf Y hay juego Ya tenemos a todos los huéspedes evacuados Y al 95% del personal Solo faltamos del equipo de seguridad Y al 95% del comité directivo Nos vamos a retirar en este momento